¿Sí o no? ¡No! ¿Te perdiste una bolsa de caramelitos locos? ¡Es mío! Pero así no es el juego. Se supone que no debería... ¡No, mis caramelitos locos! ¡Hay que abrirle la panza y recuperarlo! ¡Vení para acá! ¡Ay, no! ¡Traten de no lastimarse! ¡Listo, ya está! ¿Qué le hiciste a Circulito Excel? ¡Ay, no! Esto es pintura roja. Nos pusimos a pintar la casa y nos remanchamos. Mira, te muestro. A ver... ¡Ahí está, a ver! ¡Ah! ¡Circulito Excel está muerto! ¡Ah! Él también se machó con pintura roja mientras pintábamos. ¡Ah! ¿Y por qué no respiras? ¡Eh! Es un truquito que le enseñé. Lo mataste, ¿verdad? ¡Sí! ¡Caíste en la broma que te hicimos, cuadrado! Mira si lo voy a matar al bicho este. Nos re sirve para conseguir visita en los videos. El que cayó en la broma fuiste tú, Circulito. Pintaste una pared. Te hicimos realizar una tarea laboral. ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Gracias.